Vamos a cantar una canción que les habían solicitado Es una canción que se llama Olvídame Es algo que anda sonando por ahí en la radio Y lo hicimos al estilo de Lienderos del Norte Este es algo que suena más o menos De por ahí así, compadre Olvídame si ya no, olvídame No dañes mi corazón Y ya te empaneles, mi deseo está ¿A qué seguir sintiendo ya no hay amor? Te pides un beso y me das la espalda Quiero abrazarme y desaparecer Y me das leídos para mancharte Sigo rogándote y más te crees Olvídame, ignórame Haciendo reclados y amor Algún día se ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Fui otra estrategia ante mí Te he volado Y llorando mis quejas tú me lastimabas Olvídame, ignórame Haciendo derrota Quiero que sigas riendo en mi cara Y llorando de mí cuando sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, ignórame, acepto reclados y amor Y yo me ayudaba Cambié mis modales para que me amaras Fui yo la estrategia de mí te burlaba Y llorando mis quejas tú me lastimabas Olvídate, ignórame, pasé tu derrota Me pareció perdida la batalla Quiero que sigas riendo en mi cara Y llorando te pido que sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, 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 olvíd